Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, resultados de elecciones del domingo pasado en Vilo. Registrador Nacional pide reconteo nacional de votos para Senado. Reacciones del mundo político colombiano van desde la aprobación al borrón y cuenta nueva hasta el repudio total. El ganador de la jornada electoral del 13 de marzo, senador Gustavo Petro, rechaza el reconteo por la ausencia de la cadena de custodia de los votos ya depositados. Expertos electorales aseguran que ese reconteo como remedio es peor que la enfermedad. Aparecieron más videos en que consta la conducta violenta del coronel cuya imagen cacheteando a un joven se hizo viral hace unos días. Y en los deportes, Mauricio Posal. Mónica, con la mitad de los convocados a selección entrenó Reinaldo Rueda de cara al juego ante Bolivia, este jueves en Barranquilla. Y en la Vuelta a Cataluña, Sergio Higuita finalizó quinto en la primera etapa, que ganó el australiano Matthews, primer líder de la carrera. Aquí está, esta es la imagen del día. Los heridos que dejó hace unas horas la confrontación entre unos 200 civiles, la mayoría migrantes, con soldados de la base militar La Esperanza en el municipio de El Tarra, norte de Santander, cuando los primeros intentaban tomarse unos predios de esa unidad militar y los uniformados trataban de impedirlo. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente, presenta Noticias Uno, con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Estamos de celebración, acabamos de recibir el décimo tercer India Catalina como mejor noticiero nacional. Este premio es de ustedes, queridos miembros de Yo Soy la Red Independiente. Su apoyo ha sido fundamental para que nuestra labor por el derecho a la verdad no se interrumpa nunca. Y para que nuestro trabajo se fortalezca en 2022, pueden hacer sus donaciones aquí, en Baki.co, barra inclinada La Red Independiente. Y para agradecer su generosidad a partir de este momento y hasta terminar el mes, por cada 50 donaciones recibidas, regalaremos una magnífica sombrilla de la verdad. Muchas gracias por elegir La Independencia. Y empezamos después de varios días de silencio y a pesar de que con el paso de las horas la incertidumbre electoral y política crece en el país, hoy habló el registrador Alexander Vega, responsable de los resultados y sus incógnitas. Eduardo López Cuc. Mónica, el registrador sorprendió cuando propuso hacer un reconteo general de la votación para el Senado en todas las mesas del país, lo cual puede tomar varios días, tiempo en el cual que se podría incrementar un ambiente hostil entre las distintas fuerzas políticas. No existió fraude en estas elecciones. El registrador Alexander Vega habló hoy por primera vez ante los medios de comunicación y respondió preguntas después de los líos del conteo de votos y le pidió permiso al Consejo Electoral, máxima autoridad en la materia, para hacer un reconteo general de votos en la elección de Senado. De acuerdo al sinnúmero de inconsistencias en los formularios C14 de Senado y para tranquilidad del país, como registrador nacional solicitaré el día de mañana nuevamente el recuento de todas las mesas de Senado de la República. Pero aún así defendió el proceso y rechazó los señalamientos de fraude. Se debe respetar la institucionalidad y estamos dispuestos a colaborar y que todos los partidos y los que dicen que hay fraude, pues que acudan a este recuento una vez lo autorice el Consejo Electoral. Convencido de la transparencia de las elecciones, Vega dijo que las inconsistencias encontradas entre el preconteo y los escrutinios se deben a errores humanos de algunos jurados de votación que no acataron las indicaciones entregadas en las capacitaciones. Todo parte de un indebido diligenciamiento de los formularios de Senado. El preconteo es informativo y carece de valor jurídico, hay que ser reiterativos con eso. Acá nadie ha ganado ni ha perdido curules. De todos modos, reconoció que se han encontrado irregularidades que podrían ser de mala fe, por lo que compulsarán copias a la fiscalía. No entendemos por qué haber puesto votos a favor de un candidato a una organización le pusieron asteriscos encima. Entonces, bueno, estaban tachando, el objetivo era no lograr transmitir los votos. Entonces, ahí hay actuaciones de mala fe. La solicitud de permiso para recontar los votos y las explicaciones de los errores encontrados la hizo el registrador Vega delante de los magistrados electorales César Abreu y Felipe Gutiérrez del Partido Liberal y del Centro Democrático, así como del presidente del sindicato de la registraduría. Las mismas explicaciones de hoy las entregará mañana ante la Comisión Nacional de Garantías Electorales. A la propuesta del registrador Alexander Vega siguieron múltiples reacciones del mundo político colombiano. Juliana Ramírez. Mónica, hay opiniones encontradas. Mientras unos, para unos es mejor que se haga el reconteo general de votos, para otros, comillas, es aterrador y oportunista. La propuesta del registrador Vega de realizar un reconteo general de votos para el Senado despertó toda clase de inquietudes en la clase política. El primero en reaccionar a esta propuesta que por primera vez se realizara en Colombia fue el candidato ganador de las elecciones del pasado 13 de marzo, Gustavo Petro. Lo que hace el registrador hoy, ahora sí se llama fraude. La cadena de custodia de los votos terminó el sábado. A esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos. Desobedecen la decisión de 5.000 jueces. Estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por Uribe. Lo que cuestiona el candidato del pacto histórico, que aseguró no volverá a debates por el momento crítico que atraviesa la democracia, es la falta de garantías en la cadena de custodia de los votos. Hasta el jueves pasado, cuando terminó el escutinio de Senado, así se veían las cajas donde deben ir los votos y que se denominan arcas triclave. Tres personas distintas se quedan con una llave y se supone que no se puede abrir el cajón sin la asistencia de las tres personas. Subiremos a 25 curules, por lo menos. Si van a recontar, bienvenido el reconteo general, pero sin alterar el calendario electoral y sin creer que con eso van a dejar de proclamar el triunfo del pacto. Yo sí creo que hay que defender los resultados en las urnas y hay que mirar que se sigan rescatando los votos. Por su parte, la derecha, representada por el Partido Conservador y el Centro Democrático, celebró el reconteo basado en las votaciones favorables del pacto histórico. No es posible que los partidos en general hayan recibido tan poca votación en algunos formularios mientras el pacto histórico se disparó. Es inaceptable que de un día para otro aparezcan más de 500 mil votos para el pacto histórico. Garantizar que estas irregularidades no vuelvan a suceder de cara a la elección presidencial. El líder número uno de la lista del Senado de la coalición Esperanza, Humberto de la Calle, aseguró que en su caso personal, aunque tiene asegurada su curón, prefiere llegar a ella sin ninguna duda. Lo que le conviene a esta democracia, y lo digo con sentido realmente patriótico, es recontar uno a uno con plena transparencia y auditoría, porque de lo contrario esa mancha queda ahí. Los que hablaron de fraude ahora no pueden decir que esto favorece a alguien, a uno u a otro. El representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, a quien hasta el momento no le alcanzan los votos registrados para volver al Capitolio, solicitó, al igual que su compañera de partido, Angélica Lozano, la renuncia del registrador Alexander Vega. Que el mismo registrador solicita recontado de votos, pues es apenas aterrador, y esto debe darse tanto en Cámara como en Senado. La derecha oportunista, y derrotada en las legislativas, y como se anticipa su salida del gobierno en las presidenciales, quiere disfrazar de fraude lo que es su derrota. El nuevo liberalismo y fuerzas ciudadanas estuvieron entre los partidos y movimientos que no alcanzaron el umbral. Esa solicitud del registrador nacional del Estado Civil, secundada por el presidente de la República, jurídicamente es inviable. Y lo que se pide, y lo que seguramente pedirá del movimiento alternativo, sin yo ser su vocero, son plenas garantías. Por ejemplo, la cadena de custodio de los votos. ¿Quiénes van a hacer el reconteo? ¿Qué sistema va a hacer el reconteo? Noticias Uno consultó a distintos candidatos presidenciales, y algunos decidieron no referirse al tema. Las grandes dudas sobre la exactitud de las cifras electorales entregadas durante el primer conteo de votos del 13 de marzo, surgieron por la reclamación de la coalición ganadora, que apenas horas después del cierre de las urnas, anunció en medio de la alarma que 29 mil mesas no tenían reportado ni un solo voto para el pacto histórico. ¿Cómo hizo esta coalición para descubrirlo de forma tan eficaz? Noticias Uno responde. Tres ingenieros de sistemas y tres abogados constituyeron el equipo de vigilancia electoral del pacto histórico en esta campaña. Nuestro equipo de abogados y de defensores de los votos. Los expertos en informática diseñaron un algoritmo que permitió identificar tres tipos de anomalías o comportamientos atípicos en la información transmitida desde cada mesa a la registradura. Esta herramienta fue la que los alertó de posibles anomalías. Una primera alarma se activaba cuando se encontraba un crecimiento de votantes por encima de los registros históricos en los puestos de votación. La segunda alarma sonaba cuando la transmisión de datos mostraba una concentración atípica de votos por un candidato o partido. Y la tercera se disparaba cuando se encontraba una mesa en la que no se contabilizaba ningún voto por el pacto. Soportados en los datos informáticos y con base en la jurisprudencia electoral, los abogados Diana Quintero, Andrea Verdugo y Andrés Hidárraga diseñaron un formato de reclamación que tenían todos los testigos electorales del pacto en cada puesto de votación a nivel nacional. Decenas de miles de testigos que están todavía en todo el país. Una vez encendidas las alertas, bajo la coordinación de Álvaro Echeverry, los tres abogados convirtieron los datos informáticos en causales de reclamación en tiempo real, al punto que 24 horas después de cerrar las urnas, el número de impugnaciones llegaba a 103 mil y hoy superan las 160 mil. Si hay más de 200 mil reclamaciones. Con el anuncio del registrador Vega de solicitarle al Consejo Electoral permiso para hacer el reconteo general de votos para la elección de Senado, los ingenieros y los abogados del pacto histórico aseguraron que tienen suficientes razones van a creer que recuperarán cerca de 600 mil votos. Varias voces se empiezan a escuchar pidiendo la renuncia del registrador Vega como responsable del enredo electoral que hace peligrar la democracia del país. La polémica persigue a Alexander Vega incluso desde antes de su elección. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, en el 2019 cuando el registrador fue elegido por tres presidentes de altas cortes se ventilaron rumores de preferencias para él y hasta cambios en los términos del concurso para poderlo subir las notas. El puntaje más alto en esta etapa completada le correspondió al candidato Alexander Vega Rocha quien tuvo 738,423 puntos. El registrador Alexander Vega hoy en el el ojo del huracán por las fallas en el proceso electoral del 13 de marzo fue elegido en octubre de 2019 con un puntaje de 738 después de la entrevista que sostuvo con las presidentes de las altas cortes de ese momento Gloria Ortiz de la Corte Constitucional Lucy Yaneth Bermúdez del Consejo de Estado y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia Álvaro García le dieron el puntaje perfecto es decir 300 sobre 300 en la entrevista con ellos. En el Congreso de la República aseguran que la aspiración de Vega es impulsada por la Casa Char y el Ala Caribe de Cambio Radical colectividad a la que asesoró como magistrado para que obtuviera varias curules. Sin importar su limitada hoja de vida frente a otros que se destacaron por su experiencia académica y laboral Vega Rocha también fue cocinado por su pericia para ser amigos clave y ser ficha política de varios sectores que le dieron el aval necesario para ser el registrador nacional. Clave, absolutamente grave. El registrador Vega fue magistrado del Consejo Nacional Electoral apadrinado por los excongresistas condenados por corrupción Bernardo El Noño Lías y Musa Besaile del partido de la U. También fue cocinado por su amistad con el lobista Otto Bula preso y condenado por el escándalo de Odebrecht. En particular se observaron las comunicaciones mantenidas entre los abonados de Bula y número telefónico que le pertenece al magistrado del Consejo Nacional Electoral doctor Alexander Vega Rocha. Estas tachas de Vega aunque fueron cantadas tres meses antes de su elección no tuvieron consecuencias. En ese momento se decía que ganaba el concurso quien tuviera el mejor respaldo político. El mismo que con regalos y detalles sedujo a varios sectores judiciales y políticos según archivos de prensa también invitó a magistrados de altas cortes a Estados Unidos cuando era director de la Organización Internacional de Transparencia Electoral en 2019 incluyendo a su electora la magistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz. Expertos electorales consultados por Noticias Uno opinan que el reconteo nacional de votos para el Senado es un remedio peor que la enfermedad porque nadie puede garantizar que se respetaron o se respetan las cadenas de custodia y porque la logística para hacer ese reconteo puede ser aún más riesgosa. 109 ante la coincidencia entre el registrador Alexander Vega con la petición de Uribe y el uribismo se podrían presentar riesgos que mancharían el proceso electoral del país por desconocer los resultados legítimos del 13 de marzo. No se sabe la dimensión de la logística que demanda este tipo de cosas con todos los riesgos que pueda tener mover la votación de los lugares donde está en cadena de custodia. Realizar un conteo de votos como ahora lo piden varios sectores poderosos del país por los resultados adversos a sus intereses no sería conveniente para las instituciones del país dice el ex registrador Portela. Por ejemplo ¿cuál personal cantidad de gente que se va a involucrar en esto que podrían contaminar los documentos electorales y la solución vendría a ser peor que el mal? El candidato por el pacto histórico Gustavo Petro quien fue el primero en reclamar un proceso transparente se pronunció en su cuenta de Twitter en donde dijo que el reconteo de ahora va a quedar en manos del uribismo. Donde ya terminaron escrutinios la mayoría de mesas los votos están en poder del CNE de mayoría uribista y de registradores departamentales de mayoría uribista. No hay cadena de custodia transparente para esos votos. El reconteo sin transparencia es fraude. El exmagistrado del Consejo Electoral Armando Novoa fue más enfático respecto al pronunciamiento del registrador Vega. Terminó convirtiéndose en un emisario del partido de gobierno y del propio gobierno frente a la organización electoral con lo cual desconoce el principio de autonomía e independencia del poder electoral. Además dijo que no hay reglamentación ni ley que autorice el reconteo general. Las facultades que invoca para pedirle al Consejo Electoral un recuento no están reglamentadas y esa reglamentación tiene que estar contenida en una ley estatutaria según lo ha dicho el propio Consejo de Estado. El Consejo Nacional Electoral encargado de autorizar el reconteo de votos y máxima autoridad para dirimir las diferencias está conformado por nueve magistrados de los cuales dos son del Partido Centro Democrático, dos del Partido Conservador de la coalición gubernamental, dos del Partido Liberal, uno del Partido Cambio Radical, uno de la U y uno por los partidos de oposición. De otro lado sigue siendo escándalo la fuga de Alex Matamba por la gran complicidad de varios funcionarios del INPEC. En Noticias Uno conoció la declaración del director encargado de la picota que apenas llevaba 15 días en ese reclusorio y quien ya fue suspendido. Víctor Ballesta. Mónica, según el testimonio del nuevo director de la picota, cinco horas después de la fuga él seguía sin ser enterado por sus subalternos a pesar de que estaba dentro del penal desde las seis de la mañana. Noticias Uno tiene en su poder la declaración juramentada que entregó el director encargado de la cárcel La Picota, mayor de la reserva activa del ejército, Javier Papa Gordillo, quien había llegado a ese puesto desde la cárcel de Cómbita donde también era director hace dos semanas para reemplazar a quien estaba en el cargo cuando el preso Carlos Matos fue visto en la calle. Papa Gordillo también fue suspendido. El día de la fuga de Matamba se reportó en La Picota a las seis y quince de la mañana. El director no fue enterado de lo que había pasado. Por todos los portales que pasé hasta que ingreso a mi oficina no me reportaron ninguna novedad. El mayor había citado ese día una reunión de empalme, siendo las ocho y treinta y cinco de la mañana entró a la sala de juntas el capitán de prisiones Halber Gómez para informarle que en el conteo que se realiza para el cambio de turno hacía falta Matamba. Siendo las ocho y cuarenta me entra una llamada del general Tito Castellanos, director general del INPEC, preguntándome si tenía alguna novedad, a lo cual le informé que en ese preciso instante se me estaba informando sobre una novedad presentada y relacionada con el conteo de internos donde faltaba Castro Estupiñán Juan Larrinson, alias Matamba. El director del INPEC, Castellanos, dijo que esa información ya estaba publicada en los medios. Papa activó las alarmas y ordenó inspeccionar los pabillones que se encuentran en seis torres de ocho pisos y fue a verificar la celda de Matamba en compañía de un coronel y un capitán. Se encontraba abierta y vacía, se ordenó bajar al patio a todos los internos de esa hume para recontarlos, estableciendo que efectivamente faltaba el PPL Castro. De inmediato se revisaron las cámaras desde el cuarto de control, sin embargo, una llamada del general Castellanos frenó el proceso. Ahora se decía que Matamba no se había fugado sino que lo habían encontrado borracho en otro patio, información que resultó ser falsa y se descartó de inmediato. Al regresar al cuarto de control, extrañamente, el sistema de monitoreo estaba caído. Tiempo después, logran ubicar en cámaras de seguridad el recorrido de Matamba. Siendo las 1.03 horas, registra una persona con uniforme del INPEC, chaqueta negra, gorra negra del INPEC, botas militares, quien se nota que desconoce la salida, se ve inseguro, mira para los lados y es cuando al parecer alguien le indica la salida. No solo uno, sino varios agentes del INPEC ayudaron a Matamba. Se observa cuando esta persona hace un gesto con una mano dedo arriba, dirigiéndose a alguien y continúa hacia la salida. Noticias 1 pudo establecer que la huida del narco paramilitar no estaba prevista para esta semana y que su salida se habría acelerado por el escándalo de Matos. El director encargado había ordenado un cotejo dactilar a los 6.801 reclusos de la picota y estaba listando unos movimientos internos que entorpecerían lo que se había planeado durante meses. Uno de los funcionarios afectados por la falta de garantías y de libertad para escuchar los testimonios de alias Otoniel y los que iba a entregar el fugado Matamba es el comisionado de paz Alejandro Valencia quien cree que la verdad que ellos guardan puede quedar oculta para siempre. Alejandro Valencia miembro de la comisión de la verdad y quien ha padecido las dificultades puestas por la Dijín para escuchar las declaraciones de alias Otoniel es jefe del clan del golfo dijo que la fuga de alias Matamba de la misma banda criminal obstaculiza la verdad que ellos tienen por contar entre otras los nexos de miembros del estado y de prominentes civiles con ellos lo vinculan con todo un entramado de responsabilidades donde hay miembros de la fuerza pública políticos empresarios entonces también sabemos que es una persona que sabe sabe mucho la abogada de Matamba dijo en medios de comunicación que su cliente estaba buscando un preacuerdo con la fiscalía con una oferta de revelar nombres en cita que se iba a celebrar la próxima semana coincidencialmente el mismo día en el que también está programada una audiencia con alias Otoniel en la JEP para que cuente cómo y quiénes ejecutaron los falsos positivos o civiles muertos fuera de combate en el Casanari Valencia recordó cómo se han trabado todos los intentos de conocer las verdades que tiene por decir Otoniel por falta de privacidad y por la presencia hostil de agentes de la JIN en la sala en donde se le va a interrogar nos interesa cuanto antes poder continuar con la entrevista pues antes de que esa verdad sea extradictada a los Estados Unidos ese mismo temor expresan los representantes de las víctimas sobre todo porque el capturado va a relacionar los contactos que tenía con los militares recientemente Otoniel ha manifestado que coordinó con el general Barrero en Casanare cuando este fue comandante de la brigada 16 y también con el general Henry William Torres Escalante consideran además que con la fuga de alias Matamba brazo derecho de alias Otoniel también se pierde información clave de la guerra Era la persona encargada además de pagarle una especie de nómina paralela a agentes del Estado para evitar que afectaran sus intereses en esta zona del Pacífico Nariñense colombiano Entre los obstáculos para que hable Otoniel y la desaparición de Matamba la verdad del conflicto armado será la mayor víctima de esta situación han dicho los analistas de derechos humanos Un tercer criminal de alto perfil en el Clan del Golfo el mismo de Otoniel y Matamba insiste desde su prisión en que lo quieren matar por la información que tiene sobre vínculos de militares con esa banda narcotraficante En una celda del búnker de la Fiscalía se encuentra privado de la libertad Carlos Antonio Moreno Tuberquia alias Nicolás considerado uno de los criminales más sanguinarios del país y segundo al mando del Clan del Golfo o sea de la misma banda de Otoniel y de Matamba No hubo un cumplimiento integral Tuberquia le envió una carta al presidente en Poder de Noticias 1 en que le pide que lo extradite Y nos dejaron en un abandono esta tarde Alex Nicolás es requerido por la justicia de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico Solicito darle trámite a mi extradición de manera inmediata dado que fui firmado por usted el 28 de diciembre de 2021 y hasta el día de hoy no se ha materializado la misma Según el narcotraficante con la captura de quien fuese su jefe alias Otoniel las amenazas en su contra se han incrementado dice que la propia fiscalía lo ha alertado sobre un plan para que se abstenga de dar información sobre los vínculos de miembros de las fuerzas militares con el Clan del Golfo Personas y grupos armados tienen interés en terminar con mi vida antes de ser extraditado temiendo la colaboración que pueda hacer estando allí yo le pido al señor presidente con carácter legal y humanitario que se dé trámite inmediato a la misma Tuberquia dice que no se entiende por qué su sitio de reclusión es la fiscalía desde hace cuatro años y por qué no es entregado a la justicia de Estados Unidos El asunto no es de poca monta y ha causado preocupación en las agencias de Estados Unidos con las que siempre ha existido una colaboración judicial permanente A propósito de los líos de corrupción en las cárceles la ex directora del Buen Pastor de Bogotá Diana Muñoz fue despedida del INPEC curiosamente fue contratada otra vez Enrique Tamias Mónica ella fue declarada insubsistente por la fuga de Aida Merlano y ahora es la profesora de los aspirantes a guardianes del INPEC El primero de octubre de 2019 la ex representante a la cámara Aida Merlano condenada a 15 años de prisión por concierto para delinquir delitos electorales y posesión ilegal de armas protagonizó una fuga de película tras asistir a una supuesta cita odontológica en el norte de Bogotá Por la fuga de la excongresista el 2 de octubre la Procuraduría General ordenó la apertura de investigación y la suspensión por tres meses de ocho funcionarios del INPEC entre ellos la directora de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá Diana Cecilia Muñoz Míguez El mismo día de la fuga de Merlano Muñoz también fue declarada insubsistente por el entonces director del INPEC General William Ruiz Pese a haber sido echada como una sanción por la desaparición de Merlano el mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la contrató como profesora en la Escuela Nacional Penitenciaria Enrique Lourmurtra para dictar clases de legislación penitenciaria a los auxiliares bachilleres y estudiantes al ranco de dragoneantes sobre el trato que se les debe dar a los reclusos Mientras Diana Muñoz sigue trabajando tranquilamente en el INPEC su antiguo subalterno y compañero de trabajo el capitán David Alexander Álvarez ex jefe de seguridad de la cárcel de mujeres en Bogotá fue condenado en julio del año pasado por facilitar la fuga de Merlano Hoy el funcionario permanece prófugo de la justicia Unas 200 personas muchas de ellas migrantes extranjeros intentaron tomarse por asalto unos predios de la base militar La Esperanza ubicada en el municipio de El Tarra norte de Santander La situación se tornó violenta Carlos Cárdenas Mónica uniformados de la base entraron a defender sus terrenos y los invasores los atacaron con palos piedras y explosivos hay un muerto y 17 heridos Una multitud la mayoría migrantes venezolanos atacó una garita de seguridad de la base militar La Esperanza en el municipio de El Tarra norte de Santander e intentó tomarse un terreno del batallón Según la versión militar cerca de 200 personas llegaron a la vereda La Motilandia y arremetieron contra la garita y la entrada del batallón con palos piedras y explosivos caseros Muchos de ellos ciudadanos venezolanos intentaron entrar por la fuerza a nuestra base militar En la confrontación murió este joven a quien al parecer se le estalló un explosivo Otras 17 personas fueron atendidas en el hospital y en el dispensario del batallón por golpes contusiones y quemaduras Entre los heridos están un sargento y dos soldados El comandante de la segunda división del ejército asegura que alias Pedro y alias John Mechas el jefe de las disidencias del antiguo frente 33 de las FARC que también ordenó el atentado al helicóptero presidencial y a las instalaciones de la brigada 30 en Cúcuta usaron a civiles para la azonada contra la base militar de El Tarra Son los responsables de instrumentalizar a la población civil y defensa del municipio de El Tarra y los ciudadanos venezolanos para que inicien esa azonada contra la base militar Frente a la base La Esperanza fueron encontrados explosivos sin detonar De estos artefactos explosivos ya ubicamos dos los cuales fueron destruidos en el lugar de los hechos en las garitas que fueron destruidas por esta azonada El alcalde de El Tarra Yair Díaz decretó toque de queda hasta mañana 22 de marzo El precio de los alimentos es un buen índice del estado de la economía de un país ¿A cómo está el corrienteazo en Colombia? Lo que indican los indicadores El índice Big Mac que compara el precio de la misma hamburguesa en todo el mundo tiene la más cara de América Latina en Uruguay seguida por Brasil Argentina y Guatemala y la más barata en Colombia Esto indica que en otras partes si la ponen a competir con el churrasco Esto es lo que indican los indicadores 2022 Noticias 1 mejor noticiero nacional décimo tercer galardón a los mejores Recibo muy feliz este décimo tercero India Catalina como el mejor noticiero nacional 12 de ellos en los últimos 13 años con gran humildad y total compromiso por el trabajo sin descanso El mayor activo que tiene una sociedad es el derecho de sus ciudadanos a recibir siempre la verdad y esto solamente es posible con una prensa libre independiente y gratuita Esa es la mejor definición de Noticias 1 Muchísimas gracias por elegir nuevamente la independencia Por décimo tercer año gracias por seguir eligiendo la independencia Estamos de celebración Acabamos de recibir el décimo tercer India Catalina como mejor noticiero nacional Este premio es de ustedes queridos miembros de Yo Soy la Red Independiente Su apoyo ha sido fundamental para que nuestra labor por el derecho a la verdad no se interrumpa nunca Y para que nuestro trabajo se fortalezca en 2022 pueden hacer sus donaciones aquí en Baki.co barra inclinada la red independiente Y para agradecer su generosidad a partir de este momento y hasta terminar el mes por cada 50 donaciones recibidas regalaremos una magnífica sombrilla de la verdad Muchas gracias por elegir la independencia Un día antes de las elecciones del domingo pasado en las redes circuló un video en que aparece un coronel cacheteando a un joven que se fuma un cigarrillo al lado de una puerta Después aparecieron otros videos que Noticias Uno revela hoy con otras pruebas de la violenta actitud del oficial Camilo Calano Mónica el coronel John Díaz Mendieta de la policía se excedió según las imágenes en agresividad aunque él fue separado de su cargo solo por el primer video estos nuevos podrían agravar su situación Este video en que se ve la agresión de un coronel de la policía a un joven durante un procedimiento de registro a un establecimiento sindical en Bogotá es apenas uno de muchos en que consta la conducta agresiva del oficial John Fernando Díaz Mendieta Ese día teníamos dos eventos programados el primer evento empezó a eso de las 6 y 7 de la noche se extendió hasta las 8 y media aproximadamente En ese momento la policía llegó argumentando que por ley seca los establecimientos tenían que cerrar sin importar su actividad aquí se observa como David Crack dialoga con ellos y les muestra la documentación legal del sitio El teniente que hace el proceso aparentemente dice que se va a comunicar con el abogado ha sido un par de llamadas pero no llegó ningún abogado sino llegó después el coronel Este es el coronel Díaz Mendieta comandante de la estación de policía de Bosa quien de inmediato intenta ingresar a la fuerza al lugar y se inicia una confrontación entre los civiles presentes y los policías Lo único que hace es atacarnos se abalanza sobre todo nosotros sin que nadie levante un dedo contra ellos El primero que sale golpeado y arrastrado es el representante legal crack Más de 10 policías lo arrastran y es conducido al platón de una camioneta policial mientras recibe descargas eléctricas Aquí se ve cuando los jóvenes de logística del lugar son golpeados y expulsados En todas las agresiones interviene el comandante al mando Posteriormente para retirar a los pocos jóvenes que aún custodiaban la entrada ellos son rociados con gas pimienta En ese momento los agentes patean las entradas hasta destruirlas La siguiente en entrar en escena es la mamá de crack que con su celular graba los más de 20 uniformados que continúan con la destrucción La señora recibe un golpe en la cabeza nuevamente por parte del coronel Otro chico que también está grabando es golpeado y arrastrado Cuando la policía toma el control las bicicletas de los trabajadores son transportadas por los agentes en su camión Al día siguiente David Crack recibió una visita esta vez con tono más amable Me dice no mira que venimos a hablar en buena tónica el coronel me mandó a llamarte que para pedirte disculpas que había entendido que eso no se debía hacer que si podíamos ir a hablar esa fue la razón principal pero ya entre hablar y hablar la razón principal que ellos están argumentando era que por favor les colaborara con los videos que yo había montado en las redes sociales Por ahora Crack no acepta negociación privada a pesar de que al día siguiente todos los elementos que se llevaron fueron devueltos él aspira a que se adelante una investigación penal contra el coronel y su grupo de uniformados Un avión con más de 130 pasajeros y toda su tripulación se precipitó hoy a tierra en un sector rural de China el impacto fue de tal magnitud que no hubo ningún sobreviviente Un avión Boeing 737-800 de la aerolínea China Eastern Airlines se estrelló cerca de la población de Wushu en el sur de China Los 123 pasajeros y nueve tripulantes que estaban a bordo fallecieron El vuelo 5735 alcanzó a 30.000 pies una velocidad cercana a los 840 kilómetros por hora antes de desaparecer de los radares En la aplicación web Flightradar24 quedó en el registro de los últimos minutos del avión en vuelo antes de caer en rápida picada 700 rescatistas están en la zona del siniestro junto con ellos llegó un grupo de expertos de la administración de aviación civil China para tratar de encontrar las razones del fatal accidente La compañía Boeing también enviará una comisión Los restos del bimotor que según Boeing llevaba seis años de servicio quedaron diseminados en una montaña de la región de Guangxi donde el mal tiempo ha dificultado las operaciones de los organismos de socorro La encuestadora Cifras y Conceptos consultó a 1.700 colombianos en 12 ciudades para preguntarle sobre temas de reforma tributaria Lo sorprendente es que no la rechazan pero a condición de que las megapensiones paguen más impuestos y se eliminen las exenciones tributarias a los fondos que las administran La última encuesta polimétrica de la firma Cifras y Conceptos sobre reforma tributaria reveló que la mayoría de los encuestados está de acuerdo con eliminar o modificar exenciones tributarias como en el caso de las empresas que contratan a sus trabajadores con salario integral De eliminar el beneficio que tienen las empresas que cuando contratan a una persona de salario integral entre 13 millones Otra de las preguntas con mayor aceptación de los encuestados está relacionada con un gravamen a las megapensiones ¿Cree que las personas con pensiones de más de 10 millones de pesos deben pagar impuestos sobre su mesada? Sí, 56% no 44% En Colombia la inmensa mayoría de los colombianos no van a recibir una pensión de 10 millones de pesos y eso es una inequidad y ahí creemos que hay un filón muy importante que probablemente no genere muchos recursos aunque sí son importantes pero genera un mensaje Según la encuesta el 48% de los colombianos está de acuerdo con eliminar los beneficios tributarios con los que cuentan los cuatro fondos de pensiones No los ciudadanos que están ahorrando las pensiones sino los cuatro fondos privados de pensiones tienen unas rentas exentas que les generan o generan para el fisco colombiano un costo de 55 mil millones de pesos al año Eso tiene un apoyo del 48% El 55% de los colombianos también apoya el incremento en el predial de grandes propiedades agrícolas que pagan menos impuestos que pequeños inmuebles urbanos El 53% está a favor de eliminar las rentas exentas y tarifas especiales que reciben los hoteles y el 45% apoya la eliminación de las rentas exentas que reciben los bancos por hacer préstamos para vivienda e interés social Aquí hay realmente una conciencia de la sociedad colombiana de que el sistema tributario colombiano es injusto y hay que ir eliminando privilegios tributarios Mañana martes los candidatos presidenciales participarán de un debate en el gimnasio moderno en Bogotá en el que tendrá especial atención la opinión de los colombianos frente a los temas tributarios Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada entre el 16 y el 24 de febrero A propósito del debate sobre el régimen de jubilación ¿Cuál es la diferencia entre los fondos privados y de pensiones y colpensiones? A todos nos interesa saber En las últimas semanas el tema de pensiones ha liderado la agenda electoral por la propuesta de uno de los candidatos de realizar una reforma que uniría en una sola bolsa las pensiones públicas y privadas eliminando la competencia que existe entre ambas ¿Sabe usted cuál es su fondo de pensiones y cómo se financia? Colpensiones es el fondo público denominado también de reparto simple La contribución de los cotizantes va a una bolsa común y luego esa plata se le reparte a los pensionados actuales Es decir funciona gracias a las transferencias colectivas de los jóvenes que le aseguran el ingreso a los adultos mayores Actualmente la mayoría de los pensionados están en colpensiones mientras la mayoría de los cotizantes están en los fondos privados y para poder pagar el dinero total de los actuales pensionados existe un déficit cercano a 14 billones de pesos que cada año debe cubrir el gobierno En los fondos privados o denominados de régimen RAIS los jóvenes también deben hacer una contribución pero esa plata va a una bolsa individual que administra por un tiempo la AFP Ese dinero se invierte en el mercado financiero cuando los jóvenes que hoy cotizan se pensionen recibirán lo que ellos mismos ahorraron toda su vida malos rendimientos de las inversiones que hicieron con su ahorro Se conoció la resolución por la que el Ministerio del Trabajo le informa a los máximos entes que rigen el fútbol colombiano que deben atender las solicitudes de AcolFoodPro Gerson Caucha Mauricio la Asociación de Futbolistas espera que con esta decisión pueda asentarse a negociar para mejorar las condiciones laborales de los miembros del balompié nacional Esta es la resolución con la que el Ministerio del Trabajo decidió continuar la investigación en contra de la Federación Colombiana de Fútbol y la Di Mayor por negarse a negociar con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales AcolFoodPro que en 2019 presentó ante ambas entidades un pliego de peticiones Dentro de su derecho a asociación AcolFoodPro sin necesidad de ser un sindicato puede presentar peticiones para que sean negociadas en nombre de los futbolistas profesionales en Colombia resolvió que la fe de fútbol ni Di Mayor son empleadores directos de los 1.175 hombres y mujeres futbolistas que firmaron la petición presentada ante el Ministerio del Trabajo pero sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas verbo y gracia en el periodo o fecha de disfrute de vacaciones y en la programación de la jornada laboral además para fortalecer su argumento se citó en la resolución varios puntos del estatuto del jugador de la Di Mayor en los que se subordinan a los futbolistas pese a no ser el club empleador la gran invitación que hacemos desde AcolFoodPro a los directivos del fútbol colombiano es la de sentarnos a negociar concertemos unas reglas que podamos entre todos construir Noticias Uno conoció que ya hay acercamientos entre la gremiación y varios presidentes de algunos clubes para intercambiar opiniones y conceptos previo a lo que podría ser una mesa de negociación Este martes finaliza en Barranquilla el suramericano de fútbol para amputados y donde Colombia necesita de un triunfo y el revés de Chile para clasificar al mundial de Turquía No importa cuándo cómo y dónde se juegue es fútbol es universal y ellos lo saben la pasión es la misma En el corregimiento de Salgar en Puerto Colombia con la participación de siete países se desarrolla el sudamericano de fútbol para amputados Hemos ido a representar a Colombia dos veces a México y pues esta ocasión se lo dio la oportunidad de realizarlo acá y pues contento intento con ver toda esta gente que lo está apoyando Cada futbolista es una historia de vida única sus cuerpos así lo prueban pero en la cancha todos somos iguales Tengo una motivación muy grande mi mamá viene de Cúcuta y está en la gradería apoyándome y eso me motiva cualquiera estar ahí la mamá es uno apoyándolo eso no tiene precio El fútbol para amputados se juega en un terreno de 60 por 30 metros cada tiempo tiene 25 minutos y 10 de descanso Los equipos están compuestos por siete jugadores El arquero es el único con ambas piernas pero con un solo brazo y no puede abandonar el área Pero en este fútbol inclusivo hay más espacio para la inclusión No es solo para hombres Florencia Núñez de Uruguay es la única mujer del torneo Mientras que yo pueda incentivar a la gente o a más mujeres como lo dije en la inauguración Bienvenido sea porque esto es un deporte hermoso es una calidad de vida hermosa te saca cualquier burbuja que vos tengas y te da mucha confianza Uruguay aseguró el título tras golear 7-0 a Perú Argentina y Brasil confirmaron su presencia en el Mundial de Turquía Mientras que Colombia y Chile mañana en la última fecha definirán el último cupo En el Politécnico Gran Colombiano se jugó la cuarta edición del Juego de las Estrellas Universitarias de Bogotá que además impulsa anualmente una labor social por parte de diferentes fundaciones Son los mejores jugadores de baloncesto de las universidades bogotanas reunidos para el Juego de las Estrellas Baloncesto con sentido social Si a ti desde pequeño te inculcaron algo de valor sabes que vienes a hacer lo mejor acá y la inclusión social es para eso es para compartir con aquellos que no tienen yo no es que tenga mucho pero yo comparto igual Cuarto año en el que el Politécnico Gran Colombiano organiza esta fiesta deportiva incluyente Hemos traído inclusión en silla de ruedas chicos con cáncer terminal hoy tenemos a etnias Osvaldo Díaz entrenador y gestor de la idea Nos recuerde por qué todos los grupos sociales en el contexto son importantes la etnia es una sociedad que a veces hemos olvidado pero hemos tratado de recomponer y traer Para la Fundación Etnias de Colombia es importante que los visibilicen De acuerdo a los proyectos que normalmente nosotros podamos tener acogemos a toda clase de población 18 años trabajando como ellos lo indican con las uñas Las mamitas reciben cierta educación que entre otras es educación financiera y se les dan ciertas herramientas para que ellas puedan tener sus negocios propios lo que ahorita se llama microempresa o emprendimiento Más de 70 niños en la localidad de Kennedy en una fundación incluyente Nos podemos hacer deporte conversar, jugar tenemos tiempo libre Estoy en séptimo y quiero ser doctora El juego de las estrellas una verdadera muestra de calidad humana para un deporte que como el baloncesto tiene mucho practicante en el país Un adolescente español de 17 años que estaba borracho quiso jugar los carritos chocones con una patrulla de la policía se tomó selfies con el vehículo como escenografía y después se subió en él encendió el motor y de una vez chocó una camioneta que estaba aparcada Los policías estaban atendiendo un procedimiento y dejaron las llaves puestas en la patrulla nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana A ustedes como siempre gracias por elegir la independencia Feliz noche Estamos de celebración Acabamos de recibir el 13º India Catalina como mejor noticiero nacional Este premio es de ustedes queridos miembros de Yo Soy la Red Independiente Su apoyo ha sido fundamental para que nuestra labor por el derecho a la verdad no se interrumpa nunca Y para que nuestro trabajo se fortalezca en 2022 pueden hacer sus donaciones aquí en Baki.co barra inclinada la red independiente Y para agradecer su generosidad a partir de este momento y hasta terminar el mes por cada 50 donaciones recibidas regalaremos una magnífica sombrilla de la verdad Muchas gracias por elegir la independencia